El problema, el país, son problemas sociales que se están viviendo, las huelgas, los rechazos a concesiones, como el caso de Paita, ¿no es cierto? Y algunos temas como el vaguazo que no se han aclarado. ¿Cómo evalúa en estos momentos? Pues esto del espionaje, que ya todos los medios y todo el mundo están con esta pregunta. Vamos al tema de fondo. Usted es uno de los líderes que para muchos ganó las elecciones, y para otros, bueno, pues, quedó atrás, y ahora está en liderazgo, pero las encuestas están abajo. ¿Qué está pasando, comandante? ¿Cómo evalúa esta situación? Bueno, primero, ¿qué es lo que está pasando en el Perú? El tema de fondo en el Perú es de quién es el Perú. Entonces, si le preguntamos al peruano a pie de quién es el Perú, probablemente diga, es nuestro. Pero la constitución fujimorista, el sistema defendido, el modelo económico defendido por García y por Toledo, en la práctica nos dicen que el Perú no es nuestro, sino es del gran capital. Eso lo dice la constitución. ¿El Perú vive de qué? De los recursos naturales y de la mano de obra barata. Los recursos naturales no son nuestros. La constitución dice que los recursos naturales son del Estado mientras estén durmiendo en el subsuelo, pero una vez que salen a la superficie, es del que los extrae. Entonces, al final, ¿quién tiene capacidad de extraer el oro, el petróleo, el gas y el resto de minerales? El gran capital, que es el capital transnacional. Por lo tanto, estos gobiernos han cedido, han entregado la propiedad del Perú, los recursos naturales, al gran capital. Por eso es que en Bagua se produce esta matanza, porque ese pensamiento plasmado en el Perro del Hortelano de García, dice que los nativos, las comunidades amazónicas, no son dueños del territorio amazónico, tienen una propiedad aparente nada más, pero que los verdaderos dueños son el gran capital, y por lo tanto las comunidades nativas son como el Perro del Hortelano, que ni dejan, ni invierten, ni dejan invertir. Así es. Entonces, las comunidades nativas le responden diciendo, un momentito, esos territorios por derecho de posesión son nuestros, reconocidos por tratados de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y que inclusive existimos antes que el Perú Republicano, y ahí hay la matanza. Entonces, ese es el problema de fondo, de quién es el Perú. ¿Cuánto cuesta el Perú? Es otro problema que hay que definir. ¿Cuánto vale el Perú? Tenemos oro, plata, cobre, petróleo, etcétera, ¿no? Para el gobierno vale muy poco. Así es. Para el gobierno vale muy poco, y además necesita de la corrupción para entregar en palacio de gobierno lotes petroleros, etcétera. Y se produce un conjunto de conflictos sociales entre las comunidades que no fueron consultadas y empresas determinadas que entran porque tienen el aval desde Lima del gobierno. ¿Cuánto vale la dignidad del pueblo? Para nosotros eso no tiene precio. Para el gobierno vale lo que yo te puedo dar en un programa social, en 100 soles mensuales, en un saco de arroz, de azúcar, etcétera. Entonces, por último, ¿cuál es el otro pilar que sostiene al Perú? La mano de obra barata. En Cusco, un muchacho cusqueño sin trabajo se alquila por 22 soles para cargarle la mochila a un turista todo el día. En otros lugares, el jornalero langostinero en Puerto Pizarro está en 18 soles, mientras un obrero norteamericano cobra 1.500 dólares mensuales. Entonces, ¿cómo rompemos estas estructuras que nos convierten en un país subdesarrollado, en un país colonia? Tenemos que romper la mano de obra barata consolidando los derechos laborales, las jornadas de 8 horas, eliminación de las services, ¿no? Y creando, haciendo una revolución educativa que permita calificar a nuestros hijos. Y en el tema de los recursos naturales, tenemos que recuperar el Perú. Para recuperar el Perú necesitamos, en principio, una nueva constitución para cambiar todo el capítulo económico, el capítulo de recursos naturales y nacionalizar el Perú. Chavo, ya, eso, eso, eso. Y para terminar, necesitamos, para cumplir estas dos cosas, necesitamos meter a la cárcel a todos los corruptos. Bueno, el lenguaje, la expresión de Ollantumala, es el mismo que le conocí en septiembre del 2005, que tuvimos la suerte de conocerlo, entrevistarlo, y no ha cambiado. Y esa es la perseverancia de una persona comprometida con sus ideales y, sobre todo, identificado con el pueblo. Y esto le está ocasionando a usted serias resistencias. Hoy día en la mañana yo escuchaba algunos líderes políticos que han compartido con usted en la reunión presidencial ayer, en la reunión palaciega, decir, bueno, lo que está haciendo Ollantumala en estos momentos es capitalizar el malestar que hay contra los chilenos. Pero ellos no tienen el mismo lenguaje, claro que tiene usted, que es cambiar la Constitución, recuperar los derechos laborales que fueron borrados de un plumazo por la dictadura fujimorista, y que él lo señalaba en septiembre del año 2005, cuando en un editorial de señal alternativa de aquella vez, él señalaba que si haya de la torre viviera, fuera nacionalista. Y eso no ha cambiado, pareciera. No, es más, yo creo que más bien los otros están aprovechando esta situación, porque, ¿quién, por Dios, quién se puede alegrar en el Perú de saber que nos han espiado durante tantos años, que muchos documentos de clasificación secreta que comprometen la seguridad nacional se encuentran ahora en poder de la Dirección de Inteligencia de Chile, ¿quién puede, por Dios, sentirse gratos, bien, felices? Nadie. Y cuando hay gente que está diciendo, bueno, Ollanta Humala lo que está haciendo es capitalizar, y no presentan ninguna propuesta concreta, me da la impresión que se están pintando de cuerpo entero. Es decir, si hubiera sido una situación muy diferente y que la coyuntura les hubiera dado la razón, ellos estarían en este momento jamoneándose y tratando de sacar provecho de una coyuntura. Yo no trato de sacar provecho de una coyuntura. Yo he sido coherente. Recuerden mi discurso de la campaña. ¿Qué decía yo? Yo decía que íbamos a poner límites a las inversiones chilenas en actividades estratégicas. Se lo dijimos públicamente y nos enfrentamos a todo el poder económico de Chile. Cuando hablábamos de puertos, íbamos a nacionalizar, íbamos a darle el carácter nacional a todo el sistema portuario, íbamos a crear la marina mercante que está abandonada, íbamos a reactivar las industrias militares, íbamos a hacer de nuestra fuerza armada, una fuerza armada físicamente sólida, fuerte, y moralmente también, ¿no? O sea, construir una fuerza armada disuasiva, física y moralmente. Muy bien, el tiempo no va para más, comandante Ollantumala. Agradecerle su participación y comprometerlo para una próxima oportunidad donde seguramente la tiranés del tiempo no nos va a hacer esta mala jugada. Muchas gracias por su participación. A ustedes muchas gracias por invitarme aquí en un medio independiente. Sabemos que son las empresas privadas de comunicación que se mantienen independientes, que muchas veces son tratadas o juzgadas por el gobierno, así que manténganse en su línea democrática, independiente, y un fuerte abrazo a toda la población que nos está viendo en este momento. Muchas gracias.